Esta noche quiero sentir tu cuerpo, pa' que lo hagamos sin parar Que te pongas al garete, tentadora o pecadora Por en la que todo mi cuerpo acalora Pa' tenerte encima, misi, pantalón y calzoncillo Tú quieres tabla, tabla y martillo Esta noche yo me iré de perreo, contigo mami a bailar Esta noche quiero sentir tu cuerpo, pa' que lo hagamos sin parar Quiero que se sienta el momento caliente De tu cuerpo junto al mío, así que baile indecente No te pongas a pensar lo que habla la gente Baby, no te saco de mi mente Yo soy el tramo y voy a recorrerte Hasta llevarte al punto, je, 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 gente Tú sabes que le meto diferente, te tengo bien caliente Te quito eso, tengo los dientes Toma, Toma Mr. Joseph, Rey Gallego Y Calde, el rey del placer